¿Por qué crees que vas a ganar y qué le estás ofreciendo al electorado? Y después nos vamos a ir a otras preguntas que también por ahí están muy sabrosolas. Por supuesto, mira, ¿cuáles son las propuestas? Arreglar el drenaje de Mazatlán es un compromiso de Memo Romero. Siendo presidente municipal de Mazatlán lo voy a arreglar el drenaje porque le vamos a entrar en serio este problema. Es un problema grave y es un problema que también tiene que ver precisamente con la tratadora de aguas negras, El Crestón, que está cerrada. Mira, aquí tomaron una decisión de cerrar esta planta y las cosas no han funcionado bien desde que la cerraron. Se hicieron dos plantas satélites en la Madero y en Urias, una de 350 litros por segundo y una de 400 litros por segundo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no ha funcionado bien. El rebombeo no está bien y hoy todas las colonias pues tienen un desbordamiento de aguas negras. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, que las dos plantas satélites que tenemos trabajen al 100%. Eso es muy importante. Todas las tratadoras deben de trabajar al 100% y eso lo tenemos que lograr. Y esta planta, Pepe, se va a tener que abrir porque ahorita, lamentablemente, tenemos un retroceso de más de 20 años. Están aventando las aguas negras por el emisor y el submarino a 800 metros hacia el fondo del mar, pero sin tratar. Y eso es lamentable para este destino de suelo y playa. Dos suspensiones hemos tenido por FEPRIS Federal, una en diciembre y otra en febrero. Eso es muy grave, mi amor. Pues es grave, es grave. Es contaminación a la bahía. Es grave porque... Y afecta el turismo. Se está contaminando la bahía. El agua ya nos llega hasta Pinitos. Ya le da la vuelta. Principalmente da la vuelta. Es lo que me decían ahorita los vecinos de aquí. Es lo que me estaban comentando. ¿Cómo lo íbamos a hacer para resolver la contaminación que tenemos? Pues primero, tenemos que abrir el cristón nuevamente. Ahí está la planta tratadora de aguas negras. Y tenemos que ampliar las plantas que están en Urias y la que está en Madero. Pero tienen que trabajar al 100%. En Villa Unión tenemos una planta de 46 litros por segundo que no funciona. En el castillo una de 9 litros por segundo que tampoco funciona. Tenemos que trabajar con las tratadoras. Tenemos que entrarle al drenaje y lo tenemos que arreglar. ¡Gracias!